Luis Alberto Lamata es un director venezolano que desde 1982 dirige, escribe y produce para el cine y la televisión de su país. Es el único realizador que ha sido seleccionado tres veces por Venezuela para competir en la categoría de Mejor Película Extranjera en los Premios Goya. La primera vez con Jericó en el 91, la segunda con El Enemigo en el año 2008 y en el 2010 con Taita Boves. Luis tiene algo que a mí me parece muy importante y yo se lo agradezco. Es un hombre que permite a uno como actor crear, te da libertad. Yo soy Boves, soy la lengua del rey, pero también la espada de Dios. Y en nombre de Dios me c***o en la inmunidad de las iglesias. Él confía mucho en la gente que tiene al lado, es muy respetuoso, es muy paciente. Y bueno, realmente es una persona que conoce mucho, que sabe mucho y tiene el deseo de transmitírselo a la gente. Él muchas veces cuando uno le pregunta, intenta sacarle mayor información, él nos dice, vamos a ver qué pasa en el momento, vamos a ver con qué contamos en el momento y allí todo va a ir fluyendo. Y así lo he visto trabajar cantidad de años, por supuesto, él sabe exactamente qué es lo que quiere. Boves avanzó un trecho, le saltó un tipo, lo bajó del caballo, cayó al suelo y hoy yo voy a dejar probar la toma hasta donde yo vea que me hace. Está tan claro en lo que va a ser siempre, que nunca estás improvisando, nunca estás viendo cómo resolver algo en el set. Está consciente de la producción, está consciente de lo que tiene a favor y en contra en cada lugar y hace que el trabajo sea súper fácil. Y si se presenta alguna dificultad, porque bueno, siempre van a haber dificultades en el terreno, tiene el aplomo, tiene la precisión para tomar una decisión y es la decisión más acertada. Por supuesto en la preproducción hay muchísimo trabajo de mesa con el director de arte, con el director de fotografía y ya se han puesto de acuerdo en muchísimas cosas. Es bastante acucioso también a la hora de musicalizar la película. Lo hace también con un conocimiento muy preciso exactamente qué es lo que quiere. Es alguien que le puede llegar y decirle la verdad. Hay muchos directores que dicen, si les digo lo que pasó nos va a matar. No, él le puede decir la verdad. Luis es un maravilloso, maravilloso ser humano. Es una persona muy entregada, muy disciplinada, que te permite crear, que te permite proponer, que te da una gran libertad. Y bueno, yo eso de verdad que lo agradezco. Tengo ya más de 20 años tratándolo y bueno, pienso seguir trabajando con él porque realmente es un ser humano extraordinario. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Fórtala! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Gracias por ver el video.